Hola gente, soy todo, ¿cómo está? Mi nombre es Valentino Díaz, ¿quién? Y no saben lo que me trajo Papá Noel, me trajo un celular con el que estoy grabando. Ahora voy a hacer videos todos los días, si es que tengo el tiempo. Esperen, que tengan buena Navidad. ¡Adiós!